Música Un saludo, como dice ella, el Cocuy de la Sierra Yo soy originaria de ETA y estoy aquí para poner mi palabra en las actividades que estoy haciendo colaborando con el trabajo de las abuelas Yo soy docente de Humanidades, yo en Colegio Estrital trabajo con mis niños, hacemos medios audiovisuales estos son mis niños, somos periódicos, radioescolar pero especialmente estamos sembrando, recuperando la memoria y la semilla conservando la tradición muesca y aparentemente los maestros, los docentes, los adultos pensamos que los niños se han olvidado por estos aparatos digitales que los absorben día tras día, todo el día que a ellos no les interesa esos temas así y está demostrado con el grupo que yo tengo que es absolutamente falso a los niños, a las niñas les fascina ese trabajo les gusta volver a sembrar es muy agradable, muy bello verlos con una pica con una pala que ellos no saben manejar pero van aprendiendo lentamente con la abuela hicimos un ritual de siembra y tenemos sembrado de maíz, quinoa aromáticas, esas aromáticas tienen un propósito y es cuidar las niñas porque las niñas con las que yo trabajo son niñas que se vuelven mujeres y en ese tránsito normalmente hay muchas anomalías y problemas entonces tenemos también un grupo de niños un círculo de palabras de niñas para aprender a cuidarlos porque esto es lo que manda la madre esta es la nueva era este es el momento en que necesitamos que las nuevas generaciones conozcan ese trabajo que se está haciendo agradezco a ustedes por escucharnos agradezco a las abuelas que han compartido conmigo esta experiencia tan bella y el futuro realmente espera de todos y cada uno de nosotros que aportemos desde donde estamos desde lo poco y desde lo grande para entre todos realmente hacer un mundo diferente desde las colinas del sur de Bogotá una mujer que cuando vamos a hacer la visita porque las abuelas que conectamos con este territorio que tuvimos la visión para conectar las 24 abuelas vamos a ese territorio hermoso del sur y yo me quedé sin palabras porque yo llamaba a la abuela siempre para citarla a que nos acompañara y decía a la abuela mi hijita es que estoy haciendo un mandadito yo no puedo ir el miércoles porque estoy haciendo un mandadito y todas las veces me decía que estoy haciendo un mandadito entonces yo le dije a mi abuela pero usted allá en la casa de su hercén no hay nadie que ayude porque la mamá en tanto ha mandado si su hercén ya tiene 70 años y cómo es que le van 72 años y cómo es que la están mandando a la calle pues cuando yo hago la visita con la abuela me pidió que fuera dos días fueron dos días de verdad que salí de este espacio porque la obra que tiene esta abuela es que hay que mostrarse en el hacer nosotros las mujeres hemos comprendido que para transformar esto no es hablar yo hago y tengo comunidad en eso es hacer en el hacer es en conectar y ella ha conectado todos esos seres todos los seres y todo ese territorio que se mueve alrededor de él tiene una obra grandiosa donde a 160 personas le da almuerzo diariamente tiene una obra maravillosa 48 ancianas llegan todos los martes a su casa y alberga 12 personas en su casa que estudian y les cobra 90 mil pesos mensuales es una obra verdaderamente hermosa esa es nuestra abuela mayor la abuela poder buenas noches quiero darles gracias a la abuela princesa y a todas las abuelas mis compañeras que están acá y también a ustedes que están esta noche acá en este recinto mi nombre completo es Leopoldina Mendoza y mi nombre aquí en el consejo de abuelas de aquí en el que está y de aquí en el territorio es la abuela por y pues desde un principio fui consciente porque me identificaba como la abuela por resulta que yo he venido caminando en este grupo tan hermoso y ahora desde un encuentro que hubo en la francia y allá en en Cajibío y sinceramente ni siquiera me di cuenta ¿por qué fui allá? simplemente me llegó una invitación y ni siquiera a qué iba ni nada sino que me impulsó algo que que enseguida pues me llenó mi corazón de alegría con esa invitación pero ni siquiera sabía a qué iba y y fue tan grande toda esta sorpresa sorpresa que tuve empezando que yo nunca había había montado en una moto y yo tenía mucho miedo y aquí en Bogotá mis hijos que venga y resulta que llegué allá a Cajibío y lo único que podía llegar hasta allá la aldea era el morro y junto con una abuela de Guantiana que es una comadre mía Guantiana ella me acompañó y está andando en una moto y yo para mí eso muy con susto y todo pero allá llegué a una aldea y fue la primera vez que monté en moto y y por eso y porque eso no era carretera ni nada ni nada y bueno entonces pues dije si ya fui capaz de montar en moto después y llegué allá y qué sorpresa y que y todo para mí era nuevo y yo empecé a a preguntarme ¿por qué me llamaba la pola? yo porque mis papás desde pequeña me decían Polita y así me bauticé aquí porque dije yo bueno ese nombre pues si me lo pusieron mis papás pues ese es el nombre que yo tengo ¿sí? y y resulta que que yo veía también a mis hijos tengo tres hijas y un varón y ellos con un grupo de danzas indígenas también ¿sí? y yo trabajando en esos trabajos que pues que la abuela dijo y yo ni siquiera sabía qué era lo que yo buscaba yo sabía que buscaba algo que algo algo me impulsaba pero yo no sabía por qué y desde ahí yo empecé a sacar el nombre mío la pola porque yo sabía que la pola ¿sí? la mártir era solidaria y yo decía pues puede ser por la solidaridad que empieza por mis hijos porque ellos se identifican en la danza es solidarizándose con los indígenas ¿sí? entonces esas danzas que ellos ellos hacen y todo eso en todas partes se presentan es y ellos dicen siempre en solidaridad con nuestros hermanos indígenas los que más sufren porque pues uno ve cómo cómo es que nuestros hermanos ¿sí? son maltratados les quitan las tierras y todo eso y yo veía es que a mis hijos solidarizándose con ellos y yo decía yo quiero que y todas sienten ¿sí? pero yo también pues en todo lo que podía les ayudaba pero mis hijos ¿sí? y yo pues no sé si sería que ellos veían algo en mí yo nunca me había dado cuenta a eso ¿sí? y y entonces fue desde ahí que cuando me dijeron ¿cómo se va a llamar? la pola ¿sí? entonces por eso me dijeron que me llame la pola la pola ¿sí? y entonces pero eso es como para contarles lo que cómo fue que nací yo en este grupo yo estuve en la Atlántida y acá conocí al grupo de abuelas de la niña nacional y fue cuando me empezó a llamar la abuela princesa y que yo yo pues no entendía qué era lo que estaba y me llamaba y me llamaba hasta que aburría así y ya fue cuando entré al consejo de aquí de territorio Muisca y aquí de de territorio donde estamos pero yo he reflexionado mucho y reflexiono mucho eso de la paz yo pienso que que si que para nosotros lograr la paz primero que todo tenemos que ponernos en paz reconciliarnos con nuestra madre madre de la tierra nuestros ancestros nuestros cuidadores entonces porque si no nos reconciliamos primero con nuestra madre tierra nuestra naturaleza no no logramos la paz que tanto necesitamos y segundo reconciliarnos con nosotros mismos ¿sí? porque uno ve estos procesos ¿sí? entonces lo que uno ve es que tiene que ser tenemos que empezar desde nosotros esa paz tan 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 anhelada que queremos ¿sí? y si no nos reconciliamos primero con nuestra naturaleza pedir perdón me me gustó mucho en la Caminata Sagrada cuando fueron como dos párrucos que pidieron perdón ¿sí? fue en la iglesia las aguas y en la en la no en la San Francisco el párruco yo le vi esa intención tan hermosa que pedía perdón de todo la 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 persecución todo lo que habían hecho por los indígenas entonces ahí acabé yo como de de entender que nosotros no solamente los párrucos no solamente la iglesia todos todos tenemos que pedir perdón y reconciliarnos con nuestra naturaleza porque nos damos cuenta que hablamos mucho pero no hacemos nada ¿sí? y y así mismo si nosotros no reconciliamos en nuestros territorios donde quiera que estemos llevar ese mensaje no quedarnos callados no guardarnos lo que venimos a aprender lo que venimos a ver porque no sacamos nada con eso con guardarnos todo para nosotros y por ejemplo nosotros el sueño de 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 nuestro de nuestro consejo nuestro grupo de de abuelas también es esa reconciliación es con nuestra madre tierra hacerla respetar cuidarla ¿sí? y hacerla conocer de los demás donde estemos en el territorio donde estemos y pues como como por ejemplo en el grupo donde yo estoy ¿sí? allá por ejemplo si lo que lo que se yo aquí allá lo voy a transmitir ¿sí? y así se va se va digamos regando la la el conocimiento porque la mayoría todos estamos como como me pasó a mí yo estoy desde mejor dicho yo llevo aquí en este territorio llevo ya como 60 años y y y pues ni siquiera había caído yo en cuenta ya con todo este caminar que llevo es donde he reflexionado ¿por qué esto? ¿por qué aquello? ¿por qué vengo de allí? ¿dónde nací? porque ni siquiera había caído en cuenta donde donde yo había nacido ¿sí? y que de dónde venía quién era mi papá y me di cuenta que mi papá y mi mamá viene mejor dicho vengo de los pijados y vengo de los de los coyaguros ¿sí? entonces yo no me había dado cuenta hasta cuando ya entré al consejo y que me puse y que de dónde le digo ¿por qué somos así? los orígenes nunca yo mejor dicho como que no porque yo era muy niña cuando yo a los 13 años yo ya estaba aquí de victoria ¿sí? y entonces no 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 había captado todo esto por eso en la cátedra muisca que va a hacer aquí don Roberto yo pues no quiero perderme ni nada porque sí sí de una versión de esas porque porque es donde uno aprende donde uno donde uno se acaba de descubrir quién es y entonces les doy las gracias a ustedes por haberme escuchado y que sigamos adelante y que asistamos a la cátedra muchas gracias un abrazo a la caracola para cada uno yo estoy en el territorio el territorio me sigue rescatando todos los días vivo por el lado del cementerio del sur Macachín y estoy en una casa que es la casa oasis no quería llegar allí y una misión grande tengo ahí porque esa ahí me decían que donde está la casa es era la laguna pero ahí era donde la gente iba a ver el agua y dije madre mía qué responsabilidad tener esta casa aquí con toda esa historia entonces no hemos perdido el objetivo de la casa oasis es que por aquí pasen viajeros viajeras familias yo le llamo la casa trampolín porque el que necesita la que necesita individual o pareja o familia entera han pasado por allí cuando ya tienen como consolidado su sueño continúan su viaje y el año pasado pues no sé es un periodo muy internacional porque vienen de todas las edades las culturas los dolores y dicen oye salimos de un lugar escapando de la guerra y llegamos a Colombia y nos encontramos con la guerra entonces qué debemos aprender me han enseñado mucho y estamos rescatando desde las artes mis hijos son tres y una nieta ellos sociólogos antropólogas y filósofas todos hacen arte reconstruyen tejido social hay que cuidarnos y cuidarlos entre todos y los que estamos aquí pues sirviendo ese llamado de la gallica también de tejer reconstruir y no estamos solo acá estamos en un territorio que está albergando mucha comunidad de muchas partes del mundo ese es uno de esa maniqueza entonces estamos llamados a continuar y yo escribo un poema que dijo soy caracola y soy como un pozo profundo donde puede venir la gente a calmar su ser a continuar sus sueños este es el fujocito y así el año pasado tuvimos siete viajeros de diferentes partes venían en pareja y se consolidó todo un trabajo de música y de danza de acá así tan suavecito y se reconstruyeron parejas así se separaron otras y siguieron su viaje me tocó sacarlos porque venían por quince días y se amañaron muchos siguieron sus carreras por aquí les dije les ayudo a buscar una riendita para que se vayan y eso les dije ni ustedes ni yo cumplimos el objetivo somos viajeros todos yo aunque estoy aquí un poco más quieta pero soy viajera todos los días entonces un abrazo gracias la abuela la abuela la abuela una mujer muy amorosa de consejo la unión la que hace las relaciones dentro del grupo bueno la verdad la princesa es muy generosa en todo lo que dice yo solamente tengo un despertar en este camino desde el año pasado estaba leyendo un libro y en el libro apareció una frase la verdad no me la aprendí yo por eso la traje aquí en el libro que escribimos en este libro había una frase que decía cuando las abuelas hablen la tierra sanará cuando las abuelas recen se revelará la sabiduría cuando las abuelas canten la tierra se manifestará como un todo esa frase escrita en este libro me llevó muy profundo pero pues quedó ahí y tiempos después meses después me llega una invitación que no sé el cosmos la mandó porque no sabía por qué mi nombre estaba en esa base de datos y me invitaban a un consejo de abuelas de Colombia yo conecté esa invitación inmediatamente como con esta frase con esta yo decía esto algo ya la verdad estuve muy en mi pero al final dije voy a ir realmente conocí todo este tejido conocí mujeres sabias mujeres tejedoras mujeres fue para mí una experiencia que me conmovió profundamente y de ahí a partir de ese momento yo por edad soy abuela ellas dijeron que a partir de los 60 años por edad soy abuela pero por sabiduría y eso no me considero abuela soy apenas una infante es para mí la verdad es un honor estar aquí al lado de estas mujeres que cada día me enseñan que cada día me ayudan a ese redescubrir a mí me correspondió una generación donde era la época en que las mujeres íbamos a trabajar a las oficinas esa época de los años 70 y algo y realmente pues mi madre era una mujer de hogar mi abuela obviamente pero a mí me correspondió esa generación de salir a la calle de estar en el trabajo por lo tanto mi afán de la vida fue eso el trabajo el hacer el escalar el tener pero cuando ya todo eso pasó llegó ese momento donde dije bueno y aquí ¿qué sigue? proyecté mi vida hasta más o menos una edad donde era el trabajo tenía otras responsabilidades esos roles que todos tenemos pero cuando ya todo eso se acabó vino esa pregunta ¿y qué sigue? y ¿qué sigue? me encontré que no proyectar esta otra parte de la vida que es la más larga que vivimos porque la primera estamos tan ocupados que no nos damos cuenta pero en esta segunda parte había mucho por hacer y ahí empezaba un camino realmente tengo muy poco para compartir en el sentido de mis compañeras son sanadoras hacen muchas cosas pero en mi corazón me está despertando un amor infinito que sé que va a empezar por amarme más a mí misma y eso se verá reflejado en el entorno y en todo lo que yo hago como estar esta noche aquí con ustedes muchas gracias gracias bueno yo tengo también un mensaje muy especial 162 círculos de mujeres existen dos círculos de masculinidad que eso es muy que eso es muy famoso unas mujeres que tienen un círculo de silencio hay tanto canto pero en esto de la medicina de las mujeres de todo este rezo todo lo que ha propiciado que todo este chimene y gajo conectando el ata y helados para que esa bóveda nos hable para que todo el cosmos se confabule y aparezcan todas las mayores gracias desde el corazón a esos hombres que se sienten en su feminidad dándonos su apoyo y su respeto nos hacen grandes nos llenan de vida todos esos hombres quiero poner ese rezo por Claudio por Fabio por un hombre especial que nos ha abierto sus brazos que como un niño ha corrido al canto de las abuelas Roberto Santos toda esa medicina sembrada con ese respeto de todos los círculos de mujeres de luna todo ese canto y la resonancia comenzamos inocentemente todas estas caminatas cuando creíamos que necesitábamos mucho dinero para ser todo ha sido una prueba para nosotros todo círculo donde hemos ido círculo de palabra donde hemos puesto las condiciones desde el manejo de la sexualidad de la medicina ser gente la no violencia la no violencia el perdón la maternidad 700 millones de abortos hemos puesto el rezo por los niños no nacidos hemos puesto el rezo desde el alimento hemos puesto el rezo por la semilla para que queden atrás los tracentos y podamos apoyar todo este grupo de gente que como Denise está siendo aquí en Chuaquí el museo del maíz con 167 especies recogidas a una mujer que hay que apoyar con su compañero así como esta abuela que se ha atrevido a poner dos cusmulles hay muchos hombres de sangre y no tienen ni siquiera casa no tienen ni siquiera asiento y hemos llegado las mujeres y hemos tenido un lugar cada una tenemos nuestro templo en nuestra casa nuestro cusmulles porque desde ahí hay que poner la palabra y la madre dice que el día que haya muchos templos muchos cusmulles esto será diferente y la madre dice que el día en que todos los pueblos nos encontremos y nos miremos y nos respetemos el Padre vendrá entre nosotros y es un llamado desde este corazón desde esta leche sagrada de nuestros senos a golpe a ser gente la abuela me está pidiendo que le dé una palabrita aquí bueno nuevamente quisiera preguntar cómo estamos de tiempo bien tenemos unos 15 20 minutos bueno no es tan largo lo que va a ser bueno pues ya también yo quiero agradecer la generosidad de la de la princesa abuela pues yo no entiendo cómo uno es princesa y es abuela pero bueno agradecerla agradecer la generosidad de la princesa porque desde el momento en que ella me conoció y conoce todo mi camino ha confiado en el hacer en el hacer y en mi rezo en el rezo de pareja en el rezo de familia en el rezo de comunidad y realmente tomé la palabra nuevamente porque quiero contarles que el consejo de abuelas tiene uno de los propósitos que es llegar a conformarse por 52 abuelas para estar en el consejo de abuelas se necesita pues unos pasos como es tener un aval y ese aval debe ser respaldado por una comunidad y deben ser abuelas sabedoras abuelas tejedoras abuelas de medicina mayores de 52 años así para que cada una vaya mirándose en su corazoncito viviéndole esa visión al espíritu si estamos listas para comenzar a transitar el camino de las abuelas nosotros realmente no somos abuelas apenas estamos empezando a transitar el camino de las abuelas yo tengo 53 años así que acabo de nacer abuela tengo un añito apenas comenzando a caminar en las abuelas así que estoy aprendiendo y recordando pero así en ese recordar desde desde el asiento que me corresponde en el consejo de abuelas las invito a cada uno de ustedes para que se revisen para que sueñen para que visionen para que le pregunten al espíritu cuál es el asiento que les corresponde teniendo en cuenta que tan importante es el asiento de la mujer que está en la casa custodiando la familia educando sus hijos planchando haciendo ese alimento todavía se plancha o no nosotros ya no planchamos porque ya no nos interesa planchar eso me había pasado una plancha pero las que planchan entonces también bendiciones teniendo en cuenta de revisar ese conocimiento no solo de abuela sino sino que hay mucha mujer joven mucha mujer que es medicina y que cualquier cualquier proceso que hacemos desde el corazón por ejemplo el alimento es un rezo maravilloso yo creo que cocinar con amor con dedicación criar esos hijos acompañar la pareja custodiar la casa eso es un rezo maravilloso desde el cual también se aporta muchísimo sin embargo desde el adentro tenemos que salir también a portar afuera y a conectarnos con todos estos círculos de mujeres desde el acompañar desde el hacer desde la portar cualquier semillita entonces en el consejo de abuelas es necesario tener ese aval de una comunidad 52 años y tener el propósito de ser ¿qué es cuatro minutos? ah sí tener cuatro minutos bueno lo otro era que quería invitarlos ahorita la abuela la abuela princesa decía que hay muchos abuelos que están rezando pero que no tienen todavía un acierto no tienen un territorio no tienen un templo donde rezar yo creo que también las abuelas colocamos ese rezo no solo las abuelas sino las mujeres hablemos de las mujeres podemos colocar ese rezo para que nuestros hombres medicina tanto desde los jóvenes como los abuelos puedan encontrar la coherencia en el camino y en la medicina que están ofrendando porque yo creo y siento que desde la coherencia en el pensar el sentir el hablar el actuar es que el espíritu lo bendice a uno con ese asiento que le corresponde con ese con ese techito que le cubre la cabeza entonces creo que también corresponde a nosotros las mujeres desde el asiento que tengamos rezar por nuestros hombres por nuestros esposos nuestros hijos rezar por todos los hombres para que reencuentren esa medicina que llevan dentro y que sean coherentes con respeto y con amor y que puedan así un día tener sus propios asientos y sus propios templos así mismo invitarnos para que para que visiten para que me visiten o sea los invito a que visiten Cumbiama que es un sitio donde nacen muchas cosas nacen parejas nacen niños otros se separan nacen consejos de abuelas y bueno una invitación muy especial a Roberto para que nos visiten y me ayude a comprender el territorio también una invitación para el Cumbi en Cazamama Huacuma que es allá en Chinchía dos horas y media de Pereira también es un sitio muy bello frente al Cerro de Carambás que es del dios Cixaraca y de la diosa Micho y pues nosotras también necesitamos que nos acompañen porque pues que bueno es compartir esa abundancia y esa provisión y esa bendición que el Espíritu nos ha entregado que no solamente para uno sentarse y decir oh mira que grande soy porque tengo un cismur y eso no es para eso yo siempre he sentido y he recibido que el Espíritu me ha enseñado desde muy niña creo que eso lo traigo de mi madre que mi madre recuerdo que cuando cuando ofrendaba una gallina cuando hacía un sancochito de gallina yo no sé como le rendía tanto tanto que mandaba una ollita para la señora de allá para la de allá para el de más allá y a todo el que llegaba esa gallina se le multiplicaba y después me vi reflejada en mi madre cuando iniciamos el proceso de construir Cum Llama porque me acuerdo que con Alfredito mi esposo que no está en este momento aquí que está ya custodiando el fuego iniciamos construyendo espacios para los otros recuerdo que siempre decíamos corramos nosotros un poquito para que el otro se siente aquí y llegaba el otro y corramos nosotros un poquito que aquí cabemos y así fuimos creando espacios primero para los otros y apenas estamos construyendo nuestra casa pero yo me he recorrido todos los espacios dormí desde la maloca hasta la cocina hasta las cabañas y ahora ya vamos por allá más arriba llegando a la montaña entonces bienvenidos cuando quieran ir a Tenaguasá cuando quieran probar nuevamente los usos y costumbres de la chicha del fogor del tabaco del fuego bienvenidos a la casa cuya muchas gracias y hasta ahí quieren hacer tienen alguna pregunta tenemos cuatro diez minutos un cuarto de hora un cuarto de hora si quieren preguntar qué consistió el trabajo de poner en orden las medicinas en la que ustedes saben a ver el trabajo de poner en orden las medicinas se dio porque precisamente hablo desde mi desde mi proceso cuando con la princesa iniciamos el rezo en Kuyama en un principio nosotros intentamos hacer ese rezo unidos con una comunidad que adquiere de Muituita una comunidad Muita no voy a decir nombres pero una comunidad de acá con la cual intentamos hacer el rezo de Kuyama Kuyama significa círculo de unidad mundial y amor mágico cuando intentamos hacer el rezo en Kuyama fueron unos señores abuelos taitas chiquis y no sé cuántas más casi casi que es de aquí de este territorio y en realidad vimos y sentimos y lo vivimos en carne propia con la princesa y con el abuelo Guasín que es un honor recordar al abuelo Guasín porque también soñó con este consejo no con este consejo de abuelas sino con muchas abuelas medicinas reunidas en ese momento estos seres que como decía ahorita la abuela no todo el que se pone plumas es un taito no todo el que se pone plumas y da esa de su sabedad esa sabiduría tiene que venir del corazón y de la limpieza de la conciencia y de la conexión con el territorio y con los seres cósmicos espirituales y cuando estos seres llegaron allí realmente tenían un desorden tan impresionante pero tan impresionante que hoy no sería lo que es ese templo si ese templo lo hubieran tomado ellos vimos tanto tanto desorden tanto abuso sexual para las niñas que es una historia que algún día les contaremos pero nos tocó presenciar como le llamamos nosotros el destape de una olla pero una olla supremamente contaminada en ese en ese momento comprendimos que las medicinas se tienen que trabajar desde la coherencia y desde la pureza y que el tabaquito y las medicinas del tijiquí y del viajé y de todas las medicinas pueden ser usadas para dos propósitos un propósito de luz y un propósito de oscuridad las medicinas no tienen la culpa pero saben sabemos perfectamente que cada planta tiene un elemental de luz y un elemental de oscuridad y que cada uno desde la conciencia elige trabajar con un propósito del uso de oscuridad y vimos como estos seres trabajaban desde la oscuridad violentando a las niñas prometiéndoles ser abuelas cuando ni siquiera eran madres empoderándolas en diferentes medicinas a cambio de sexualidad con los mayores y ahí vimos la contaminación en todo este camino de las medicinas y aprendimos con la princesa con el abuelo Guasín que este camino tiene que ser de verdad de coherencia de luz y de amor por el otro y fue desde ahí desde donde tomamos esa medida de que las medicinas deberían ser manejadas en un total respeto y en una total conexión con el espíritu de las medicinas desde ahí viene esa propuesta porque la vivencia fue demasiado fuerte sin embargo como todo es perfecto en el universo como el tejido es tan perfecto yo hoy doy infinitas gracias a esos seres que se presentaron en ese momento y que me sacudieron el tapete y que trataron de hundirme hasta lo más bajo porque logré comprender que si ellos no hubieran hecho eso yo no me hubiera levantado desde donde me levanté para levantar los rezos y para estar en el asiento que hoy me corresponde se conforma el cabildo unista de Suba nuevamente como cabildante se refieren a las personas y luego empezamos a ir también los hermanos de Cota están los hermanos de Bosa están los hermanos de Chía y nos vamos para un sitio muy sagrado allá en la Laguna Sagrada del Indio Guatavilla y allá nos encontramos con una persona muy hermosa un joven que empezaba a su caminar un trabajo muy lindo también Carlos Mamaché y allá iniciamos recuerdo mucho que fuimos se inició el trabajo allá iniciaron el trabajo del Cabo de Tumuyi ellos allá nos invitaron y se hizo unas actividades muy bonitas que era ya ser recorrido de tierra llevando en las lonas y me acuerdo que había llovido mucho esos días y había barro y todo pero bueno nos embarramos los carimos pero también se hizo una danza se empezó a hacer el proceso del lavado de la quima se empezó a hacer ese proceso lindo del trabajo allá de quedarnos allá en la mojita esa esa parte tan hermosa que allá estuvimos como mamá Rosita esa gran abuela de allá de territorio madre de ese gran nombre y con él iniciamos el trabajo muy lindo después fuimos a ayudar a los hermanos y nos reolvimos a Cota porque querían no sé qué pasó y entonces que los iban a sacar el resguardo todos fuimos allá a colaborar después nos fuimos para Bosa y allá en Bosa fuimos a dormir ahí a la roma del gran río del gran río ahí sin carpas ni nada pues ahí nos quedamos toda la noche sufriendo haciendo oración para que naciera algo Carlitos allá compartió medicina con todos por ejemplo la que soy mi gobernadora de Suba era una niña de 15 años Claudia Claudia Claudine Peopasán en esa hora la gobernadora en ese entonces ella estaba de 14 15 años y no eres de todos niños sabes el esposo y se dio la medicina se empezó a hacer trabajo lindo después de que logramos ahí luchar para ver si nacía el espacio el reconocimiento y se hacía el cusbuye en Bosa empieza a ocurrir también algo muy especial en una noche yo empiezo a a ver unos abuelos extraños que me empiezan a mostrar una danza y me la paso toda la noche danzando toda la noche ahí en ese sueño dancé tanto que al otro día tenía la danza ahí tan memorizada que le dije a una chica que le hiciera el favor y me anotara cada paso para poder hacer la danza y es ahí donde nace la danza de de nosotras del consejo de mujeres muy escas de suba nace esa danza que se llama Tario ¿no? y bueno iniciamos con esa danza muy bonita pero después no sé como a los cinco años nuevamente me empiezan a aparecer otros abuelos y la abuela me ordena que tengo que conseguir siete siete rostros de abuelos trabajados en barro para hacer una ceremonia y entregarlos a los cumbulles que ya hubieran los que ya estuvieran conformados entonces pues imagínense yo esa lucha porque tenía grabado en mi mente los siete abuelos pero igual buscaban por allá en todas partes que estaban haciendo la batería y nada que los encontraba duré ocho años buscándolos al fin los encontré y empecé a hacer mi trabajo silenciosamente como me habían dicho los abuelos pero ya entregué esos abuelos en el cumbulle de Cota en el cumbulle de Chía en el cumbulle de Bosa ya en un lado allá en ceremonia entregar esos esos abuelitos me hace falta ir a completar los otros espacios también entregué en arbolizadora alta porque allá hay una cancrua entonces allá se entregó también esos abuelitos entonces me falta por ejemplo llevar a Sesquilé entregar en su en mi propio territorio y toca entregar también arriba de la calera allá hay un sitio donde hay un tecno sagrado y allá es necesario pues entregarlo también entonces están como esos puntos esos siete puntos de entrega de de esos abuelos y inicia inicio yo pues con eso en su momento inclusive hasta pues el abuelo Fernando que ha sido la persona con quien más hemos trabajado y a quien yo he tenido más confianza de contarle mis cosas porque yo pienso que si hubiera estado Carlitos hubiera sido a otro de otra forma de hacer ese trabajo pero bueno ahí lo he venido haciendo el abuelo Fernando ha sido muy respetuoso y ha sido una persona pues que me ha ayudado me ha me ha aconsejado y pues yo he entregado en Chía también se entregaron esos esos abuelitos entonces pues se ha venido del trabajo y y estos abuelos también me mandan en en sueños por ejemplo que tengo que que ir a un territorio tengo que ir a recorrer la tierra como se dice y me manda en un día que le tengo que ir para la laguna de la cocha que tengo que ir al santuario de las majas que tengo que ir a hacer una toma de yagé y pues aquí está esta habitura que no vivo hoy 20 años coqueteándome para que tomara yagé pero yo a mí me daba miedo que ir a tomar viaje entonces no yo le decía que no pero cuando el abuelo ya me pone en sueños que veo allá veo el sitio y que tengo que ir a tomarlo a los pies del volcán y eran esos días cuando ese volcán estaba así pero yo no sé qué pasó cuando me dan los abuelos esa orden yo me sentí tranquila pasaron cuando eso pasó yo me senté en la cama y dije mi padre se les quedaron esos sueños que me dijeron cuando voy a ir a pasto cuando voy a ir a yo ayer a hacer todas esas cosas a tomar viaje a los pies del volcán a darle la cocha a correr la plaza y en otra parte bueno dos meses después padre y madre no sé me llaman y me dicen que estaban listos los pasajes que para que no me fueran para allá y yo ¿cómo así? yo hasta le dije a mi nuera le dije pregúnteme no me decía que usted me equivocaba o no en ese tiempo no tenía nada de dinero que eso ya estaba como escaso entonces pues me lo reconseguí por ahí de mil pesitos me acuerdo tanto que tenía un frasquito de 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 por ahí de remedio para las limites y uno para las cliques y agarré mi costalito y me fui me fui ya ya no estoy contentando mi costal ya ni aviones mi palito mi bastón y y el el taxi me cobró como era por la mañana me saltó como 16 mil pesos a cuatro me fui y el me fui así me fui allá el primer día que llegué allá llegué como como un bichito cuando trae la araña y empieza a ver que esa araña cuando la brota ya es pero los allá los taitas y todos los taquitas muy lindos y todo pero allá con sus plumas y todos me miraban más los mamos hasta que alguien me presentó y dijo la abuelita esta que viene de Bacatá y ella también viene a hablar de nos de medicina y a compartir una palabra dulce con nosotros entonces hay que recibirla y todo eso la abuelita tiene su su trabajo su experiencia entonces pues ese día yo dijo yo dijo yo me dijo como me fui un poquito como triste y miedosa para y solita porque la persona me ha designado para acompañarme la otra abuela no me quiso acompañar ella dijo que ya va a mí y el que ya no va por allá entonces bueno yo me vi solita al otro día ya le tocábamos hacer el desfile con todos los abuelos todos los de medicina y se hace en un estadio grande y allá los abuelitos invitan a todos los de la música y la danza y todo eso es muy lindo entonces hacen esa ceremonia muy hermosa y allá yo siento que llega el taita Víctor buena ese cacho allá y yo no eso como que fue la primera vez que como que se me agregó el corazón de escucharme entonces él también cuando me dio se puso muy contento y dijo abuelita y su bebé ¿con qué vino? ¿dónde están todos? y yo no, no hay todos estoy solita entonces digo ahora sí le tocó tomarte ayer y le dije sí, sí señor a eso vengo a eso vengo y le dije y me toqué en un sitio que es digo ¿a dónde abuelita? le dije es como un llamado el padre, el padre no sé ese era un sitio que se llama donde los quillacitas algo así porque hasta no me lo sabía yo y que eran a los pies del volcán dijo sí señora dijo sí y dijo pues allá va a ser su toma y dijo cuénteme todo lo que es aquí y yo le dije tranquila abuelita que todo lo vamos a hacer como si no se dice y todo pues la ceremonia ya muy hermosa una toma de yajea ya es algo totalmente diferente a lo que es esos son unos abuelos abuelitos muy viejitos son los que dan la medicina con ese amor con ese respeto mucho canto mucho canto mucha oración es como si fuera un viernes santo cada toma es algo muy lindo muy especial bueno así y bueno ya yo cuando llegué allá yo dije mire allá en la casa yo les decía allá todo el sueño era mejor hecho y yo les dije ahí en la casa y yo entré y una vez me metí allá al patio a mirar sí y realmente si uno entraba el patio en la casa era así mirando ya era lo que comenzaba el pie del cerro del volcán eso estuvo muy lindo allá todo se cumplió la misión le di muchas gracias a mi padre y a mi madre allá la experiencia fue muy hermosa empecé a compartir palabras cuando hice la segunda toma de el abuelo me dijo abuelita mañana su merced tiene un gran corazón y aquí uno también necesita descargarnos la mochila entonces ando para ayudar mañana cuando su merced vaya diga que le presten un trapito blanco y lo extiende ahí y ahí a su lado derecho y yo empecé a dar palabra dijo mañana le van a dar a su merced la maloca y yo dije no si esa la tienen allá los mamos estaban allá haciendo su exposición y todo y pide un trapito blanco y lo coloca ahí y al otro día yo cuando llegué pues nos dijeron que nosotras con la otra compañera que era del Perú que se llamaba Carmen entonces con la abuela Carmen era la que nos paraba en la boquita entonces no yo pues feliz yo estaba en la maloca no lo paraba y allá empecé a hablar con toda la gente a dar la medicina a compartir la palabrita y se pasó rapidísimo el día y yo en fin la doctora que nos estaba ahí atendiendo abuelita ya nomás porque su merced ni siquiera se ha tomado un vasito de agua no puede estar acá vamos a ver y en la tarde dijo pero tuvo buena cacería dijo ¿cómo es tu buena cacería? dijo mire abuelita todos los que habían entrado habían colocado prenda ahí y así siguió la cacería todos los días y entonces le dije no de todo voy a poner una malotita para acá con estas cacerías estuvo muy linda la experiencia tuvo muy linda la experiencia ¿se acuerdan la medicina que llevé? ¿era para qué? para y entonces ahí es donde supe de qué estaban internos los pastores ¿cuál era la enfermedad de los pastores? la rinitis la gastritis analista y el padre es pre-remer y entonces dándole gracias al padre tuve muchas bendiciones agradecimientos gracias a papá de la maderina que tenía por ahí es muy linda es muy linda la experiencia dándole bendiciones y agradecimiento al padre celestial y madre santísima entonces lo que se hace con mucho amor y con mucho respeto es la medicina lo que yo decía en la medicina cuando se ve la medicina debe ser con respeto y ese es el llamado grande que nosotros le hemos hecho y que yo he hecho a todos los abuelos y a las personas que estén dando medicina que se ve una medicina con mucho amor y con mucho respeto como algo que hay pero los mismos abuelos allá en allá en el pasto los mismos abuelitos cuando dieron nos dieron el abuelito y abuelita no todos los que tienen plumas son taipas les toca tener mucho cuidado entonces bueno hay que reconocer el trabajo de cada una persona y de acuerdo a sus acciones y su forma de trabajar y de dar la medicina ese es el trabajo y el compartir que se hace nosotros aquí en el territorio también hay algo muy especial que es es el renacer de este caminar por los territorios de este caminar aquí en el territorio Sagrado Luisa y es cuando nacen las mayoras y las abuelas del gran valle de Huequetá pues en este momento estamos las abuelas estamos las abuelitas de Huequetá son unos 24 abuelitas no más estamos recogiendo esas abuelas para hacer un trabajo hermoso lindo que sean abuelas reales del territorio tienen que ser abuelitas de acá de Huequetá con ellas es que se va a conformar que son las 24 abuelas que deben estar ¿por qué serán 24 abuelas que se tienen que conformar? porque el cusmulle la casa el camino de danza y de pensamiento que es el cusmulle está conformado por 23 varas alrededor y una vara central que es el tamull o el cordón umbilical porque el cusmulle es homenaje a la mujer y entonces por eso tiene 23 varitas alrededor y la vara central que es lo que sostiene y tiene el cusmulle de mujer o vientre de madre tiene una sola puertita una sola entradita porque es haciendo homenaje al vientre de la mujer y la vagina y la vara central es el cordón umbilical que es el tamull cuando nosotros nacemos nos hacemos pegados a la ombligo ¿cierto? nacemos ahí si algo nos corta ¿quién no tiene ombligo? todos tenemos ombligo ¿a quién no le hicieron nudo? todos tenemos nuestro rubito ¿cierto? así le digo a los niños ustedes todos tenemos nudito ¿quién no ha sido sin ombligo? todos tenemos ombligo entonces eso es algo muy importante por eso son las 24 abuelas las abuelas muiscas de territorio sagrado que se tienen que conformar y en eso estamos en esa gran labor de hacer esto sagrado ¿es para qué? esas abuelas tienen que ser mujeres de tejido de danza de música a las de morcego a las mujeres de medicina abuelitas nosotros no estamos no es que vayamos a decir que ahora vamos a ser las grandes del territorio no tenemos que ser mujeres humildes como buenas mujeres buenas madres buenas paridoras que hemos sido porque yo paré mis cuatro hijos todas tenemos nuestras hijas nuestras abuelas todas si son abuelas es porque han parido los hijos ¿no? sino como se va a llamar abuela entonces la idea es que la abuela tiene que ser mayor de 60 años por allá estamos conteniendo a una abuelita a ver cuándo se va a alignar venir a acompañarnos puede ser que para la próxima la tengamos entonces la idea es de poder dar medicina con respeto hacer estos trabajos de correr la tierra con mucho amor y con mucho respeto ya vimos que es bien no fue ni es ni será ir a humillarnos ante nadie al contrario en este momento lo que más necesitamos es unidad hablamos de paz pero hablamos como el de la cabrita nadie se quiere comprometer si queremos una paz verdadera tenemos es que nosotros mismos sanar esa paz tenemos que ser sanadores tenemos que ser purificadores tenemos que ser bien necesitamos cuidar todo este territorio sagrado esta hecha huaya o esta madre tierra ya que está tan profanada nosotros mismos estamos destruyendo acabando con todo entonces necesitamos empezar a sanar pero tenemos que empezar con nuestro kuzmulle si no soy yo soy un kuzmulle soy un templo sagrado es como yo cuido mi kuzmulle como lo valoro como lo respeto ¿cierto? ¿cómo empiezo a cuidar mi kuzmulle? primero cuido mi kuzmulle sano todo dentro de mi kuzmulle hago paz dentro de mi kuzmulle y luego si empiezo a hablar a cuidar para poder dar esa medicina y esa paz todos tenemos necesitamos la paz todos anhelamos paz y todos tenemos que ser gente de paz tenemos que ser hijos yo le digo ahora a todos por favor sembremos sembremos porque se nos está olvidando sembrar tenemos necesitamos mucho alimento para nuestros hermanos que están en el aire para los hermanos que están para nosotros nuestros hermanos que están en la madre tierra los que están en el agua necesitamos alimento para todos necesitamos agua para la vida y necesitamos vida para cuidar el agua muchas gracias en este corazón que se entrelaza con todo ese señor conectando con esta gran matriz de la madre creadora hemos llegado a las mayores obedeciéndonos a una orden personal o unero sino acogiéndonos al llamado de la madre creadora es un momento único algo que no perdona el tiempo es lo que a tiempo no se hace y ha llegado el tiempo del encuentro vamos a pedirles a ustedes que desde su corazón conecten con el sonido de la maravilla y desde ahí conectemos todos con este territorio sagrado que tanto nos ha llamado es el momento de conectar de recorrer el territorio de desnudarnos con todas nuestras pretensiones para navegar en todo este movimiento espiritual que la madre nos está haciendo y y y y y y y y ¡Gracias! 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 Me siento porque la historia es la ruta. Muy buenas noches, muy buen tiempo para todos y todas. Muy agradecida de corazón porque hoy en Cosmos la Madre y el Padre y la Pichaguaya nos ha producido aquí nuevamente, porque seguramente en algún instante del tiempo y la eternidad teníamos este encuentro nuevamente en este territorio. Hablar del Consejo de Abuelas es hablar de historia, es hablar de origen, es hablar de comienzos. Yo quiero, primero que todo, presentarme. Yo soy Nesli Becerra, pues este es el nombre que me colocaron. Vengo del territorio de Quinchilla, Rizaralda. En el año 2005 cerré ciclos en el eje cafetero y por alguna razón el espíritu me encaminó a este territorio chichamuista. Siguiendo esa orden del espíritu que uno recibió ya internamente en las visiones, en los sueños y en las coordenadas que le va entregando. Estuve en este territorio desde el 2005 y en el 2010 iniciamos con mi esposo, mi pareja y mi hijo un rezo cerquita a la laguna de Tenaguasá o mal llamada Pedro Pala. Nos ubicamos en las montañas de Tena. Algunas de las personas que están aquí conocen ese rezo desde que había mucho. Mucha gente dice que no había nada, pero al contrario, había mucho. Estaban los guardianes, estaba la montaña, estaban las piedras y estaba el rezo en el astral esperando que alguien recibiera esa orden para que lo bajara, para que esos hijos los bajaran y los plasmaran en el físico. Yo en el principio no entendía por qué venía de un territorio lejano y venía a sentarme en ese territorio como una abecilla que vuela sencillamente llevada por el viento. Iniciamos ese rezo en el año 2010. Yo vi en una visión que ahí había un templo, un kuzmuy, y se plasmó ese templo después de haber vivenciado una cantidad de situaciones que no son para el caso, pero se plasmó ese templo y nos fuimos a vivir allá con mi esposo y mi hijo y vivimos en el kuzmuy durante un año con agüita nomás y sin luz eléctrica, con velitas y con el fuego en el centro. En ese 2010 se encendió el fuego del centro del kuzmuy que aún permanece encendido. No se ha pagado ni por un solo momento, pero seguíamos estudiando y observando para dónde iba ese rezo. Comenzó a llegar la gente que iban como pacientes a vivenciar la medicina que yo portaba y para poder entender el consejo de abuelas dónde nace, podemos iniciar desde ahí. En el 2012 llega una mujer joven, eso me encanta porque el consejo está compuesto de mujeres muy jóvenes, un poco más adultas y abuelas mayores. Llega una mujer muy joven en búsqueda de encontrarse con ella misma. Llega a que yo le diera alguna ruta, alguna indicación, algún consejo. Y recuerdo que sentadas frente al fuego, el fueguito comenzó a hablar, y yo la miraba y le decía, es que yo creo que tú tienes poder o el ton de convocatoria. Y ella me dijo, ¿yo? No, es imposible, yo no convoco ni a una sola persona. A mí la gente no me cree, no me mira. Le dije, pero yo te estoy dando la energía que tienes poder de convocatoria. Finalmente uno a veces duda mucho del potencial y de la ordenanza que lleva dentro. Y la verdad es que yo la empujé para que ensayara, no es si era verdad que tenía poder de convocatoria o no. Entonces ella arrancó en ese 2012 convocando a tres mujeres. Convocó a la abuela Patricia Blanco, a la abuela Marti de La Chicha y convocó a la abuela Araceli de Calle. Era un ensayo, la verdad era que estábamos ensayando. Yo estaba haciéndole creer que ella tenía poder de convocatoria y ella estaba haciendo el ensayo que si era verdad. Yo le dije que, sencillamente, si no venía mucha gente, pues estábamos allá en el Rezo, en Kunyama, donde si no venía mucha gente, pues lo que hubiese lo compartíamos entre todos y no había ni que pagar un espacio, ni había que aportar mucho ni gastos. Ella convocó 20 días antes y era miércoles, era martes en la noche cuando ella regresó y el encuentro era el sábado. Era viernes, sábado y domingo, pero ella regresó el martes con mucha tristeza y allá junto al pueblo dijo, yo creo que no es esa mi esencia, esa no es mi tarea, convocarnos mi tarea. Solamente una persona se ha apuntado a venir al encuentro de estas tres mujeres y yo qué voy a hacer, solamente una persona viene. Entonces yo le dije que no importaba, que con esa sola persona que se había apuntado a venir, le sostenían los pasajes a la abuela Araceli y por lo menos las otras abuelas eran de aquí de Muequita y que lo que había en la casa lo compartíamos y aunque fuera guapanela, con arepa y chicha tomábamos y eso era suficiente, pero lo importante era que ella estaba haciendo la tarea. Luego llamó a las otras abuelas y les comentó lo mismo, que no había sido una sola persona a notar y que ella estaba muy triste. La abuela Araceli de Cali le contestó que ella ya tenía su equipaje empacado y que ella no se iba a detener, que por una sola persona que hubiera para rezar, ella vendría a rezar con esa persona. Luego llamó a la abuela Patricia y ella le respondió lo mismo, le dijo, yo voy por el rezo y no importa si hay una sola persona, rezamos juntas. Por alguna razón la abuela Mati no asistió y cuando estas abuelas dieron esa respuesta, yo no era invitada, yo solamente era la anfitriona y estaba observando el proceso de la chica. Cuando estas abuelas aceptaron venir, al otro día se disparó la convocatoria y empezó la gente a notarse y en menos de tres días llegaron, yo creo que unas 60 personas llegaron a ese encuentro con esas dos abuelas. Entonces, muy emocionada, la chica dijo, si funcionó, si funcionó, mire que si funciona. Entonces, fue muy emocionante, nos conocimos con la abuela Patricia, con Araceli, yo no conocía a mucha gente porque no salgo mucho del territorio, permanezco siempre allá en la montaña. Y entonces, como nos fue tan bien, entonces uno repite, entonces ella como a los tres o cuatro meses, dijo que sería bueno entonces ahora convocar nuevamente, pero que en ese momento sí participara yo. Entonces, hubo la convocatoria para tres abuelas, la abuela Patricia, la abuela Araceli nuevamente y yo, porque la gente había quedado muy contenta con la medicina y con el espacio. Luego, en esa convocatoria llegó mucha más gente, llegaron por ahí 80 personas, mucha gente llegó a esa segunda convocatoria. Y nos entendimos muy bien entre las tres con nuestras medicinas y pasó ya como otros tres o cuatro meses y ella, la chica, comenzó a visionar. Y en la visión, éramos también compañeras de la danza de la luna y entonces en la visión ella veía cómo se reunían trece mujeres, trece abuelas. Y ella me contaba la visión, yo vi una visión donde se reunían trece mujeres y ¿qué hago? Entonces yo le decía, pues convoque, ya se dio cuenta que sí puede. Entonces ella, con la abuela Patricia, se fueron a diferentes territorios de aquí, del territorio de Muíquita y visitaron el Cabildo de Cota, visitaron el Asesquilé, visitaron varios cabildos donde sabían que estaban las abuelas mayores. Y por alguna razón que el universo y el cosmos deben saber por qué, abuelas mayores de sus territorios no aceptaron las razones, las sabrán ellas, yo no las recuerdo. Y no aceptaron ir, pero otras aceptaron ir. Y invitaron a la abuela Ana María de la Atlántida, ella es de Cajibío, invitaron a la abuela Gloria de Medellín, pero ella no pudo venir, entonces envió a la abuela Lucía Lambera, la abuelita Lambera, y envió a la abuela Rosalba, que es del Pacífico, en representación de ella. Luego invitaron también a Deyanira, que es de Atacarán, en el Quindío, a la princesa Nelly, a la abuela Marti, recuérdame a Araceli, Patricia, no, en ese momento no. Mi madre, que es una anciana partera, y la madre de Araceli, que es otra anciana, muy anciana, y realmente son las mayoras de este consejo de abuelas. Llegaron y llegó mucha gente, aquí hay personas que asistieron a ese consejo de abuelas, ¿verdad? Pero no sabíamos que era un consejo de abuelas, simplemente se había invitado a todas estas mujeres para que nos conociéramos, compartiéramos las medicinas, nos reconociéramos y nos contáramos historias de qué era lo que cada una hacíamos en el camino. Y así nos encontramos, Kunyama, territorio del cual estoy custodiando ese rezo, es un territorio de mucha abundancia, ha sido impresionante la abundancia en todos los niveles que se manifiestan en el territorio, y había mucha abundancia y mucha alegría de ver llegar todas estas mujeres, a mí el corazón me palpitaba, porque yo siempre vi a Ana María, la mujer que hoy es tan fuerte, y que lleva como liderazgo, porque yo creo que así es, este rezo del consejo de abuelas, yo siempre la veía como si fuera una cola, yo siempre decía, esta se parece a la cola, pero la veía de lejos. Sin embargo, ese día nos reunimos a compartir las medicinas y a contarnos historias, en los tres primeros días antes que llegara la gente, que era invitada. Recuerdo que entramos a una de las alcohaz, donde habían varias camas, y todas nos metimos a la cama como muy parceras, muy amigas, muy conectadas, y empezamos a hablar de nuestras historias, de nuestros primeros novios, de nuestra virginidad, hablamos de, bueno, de las picardías y todo lo que hacemos como abuelas. Y a ese sitio le llamamos el cuartel general de las abuelas. Éramos, pues dicen que una de las más chiquitas era yo, sin embargo, tal vez la más chiquita era Lourdes, que era más chiquita, pero era la que había ido al consejo, al encuentro. Y salimos del cuartel general, que era la alcohaz, donde nos reímos y nos disfrutamos de las picardías y todo lo que hemos hecho, porque sencillamente somos mujeres y somos seres humanas, que nos reímos y sentimos y lloramos y nos alegramos, y bueno, nos pasa de todo. Y luego fuimos al Cusmuy y nos sentamos allá con el fueguito y se comenzó a hablar, comenzó el círculo de palabras entre las mujeres medicinas, y entonces de repente brotó la idea que qué maravilloso sería aprovechar la oportunidad que nos habíamos encontrado estas 13 mujeres y formar o fundar el Consejo de Abuelas de Colonia. Y eso ocurrió en algo que también parece una visión, parece eso que uno no se la cree, si está soñando o eso es real, porque realmente era como la fiesta a la que le invitan a uno, pero uno no sabe de qué se trata la fiesta, sencillamente está en la fiesta. Y entonces ahí se forma el Consejo de Abuelas de Colombia y aparecimos unas secretarias, otras presidentas, otras no sé qué, pero bueno, se armó el Consejo de Abuelas, cantamos, compartimos, danzamos y llegó mucha gente al encuentro del Consejo de Abuelas. Hay una lagunita que se llama la Laguna de las Nibélulas y allí se sembraron los rezos en medio de muchas abuelas piedras de la montaña, del silencio, de los pajaritos. El resto de las abuelas quedó sembraron esa lagunita, muy cerca a la laguna de Tengaguasán. Allí nace el Consejo de Abuelas y ese mismo día estaba en el encuentro, estaba Carmiña, que la debí conocer, ella entró al día feliz y era parte del llamado de la montaña. Yo no tenía conocimiento de todas esas cosas que se manejaban allá afuera o todos esos procesos. Y Carmiña le dijo que ya conformaba el Consejo de Abuelas y que se conformó en esos tres días, era necesario que el Consejo de Abuelas se visibilizara rápidamente porque eso ocurrió hace dos años, el 21 de septiembre. Nació el Consejo de Abuelas, así que somos muy chiquitas todavía, somos muy bebés. Y de ahí entonces el Consejo de Abuelas rápidamente saltó al llamado de la montaña, que fue en 2013, no, en 2014, en enero de 2014, el Consejo de Abuelas saltó al llamado de la montaña y ahí entonces era el momento para que nos conocieran, igual no habíamos hecho nada todavía, éramos mujeres, o somos mujeres muy diversas, con medicinas muy diversas, con pensamientos y sentimientos y orígenes muy diversos, pero estábamos ahí iniciando un rezo. Cuando fuimos al llamado de la montaña, estábamos muy contentas, estábamos, la gente nos recibió con mucho amor. El llamado de la montaña fue en Barsana, por alguna razón, la comunidad Baisnava y Barsana ha tenido mucho que ver con este proceso, mucho, ha sido muy clave el aporte de los Baisnavas y de Gurudeo, ha sido maravilloso. Estando en el llamado de la montaña y compartiendo todas estas historias y lo poco que cada una podíamos compartir acerca del Consejo de Abuelas, entonces una noche Gurudeo dijo que él quería invitarnos a un desayuno y que quería que a ese desayuno fuéramos las personas que tuviéramos una comunidad, que quería oír hablar de comunidad, entonces nos madrugamos, el desayuno fue muy temprano, bueno, el desayuno no lo encuentro porque el desayuno fue muy tarde, el desayuno fue como a las seis de la mañana, entonces corrimos todos allá a la montaña a escuchar la palabra de Gurudeo, que estaba asombradísimo porque la, digamos que la totalidad de los seres que habíamos allá y que teníamos comunidad, ninguno estábamos recibiendo ninguna parte del Estado, todos habíamos hecho las comunidades a puño, a pulso y a corazón y con ese ánimo de servir y de ayudar y de encontrarnos nosotros mismos. Entonces en ese desayuno con Gurudeo se lanza la primera flecha de la Caminata Sagrada, ahí Ana María habla acerca de hacer en Colombia, en Bogotá, esa Caminata Sagrada que tuviera una intervención de los pueblos de Oriente, de Occidente, de Norte, de Sur y que todos pudiéramos llegar al centro. Ella estaba entregando esta Caminata porque ella venía de hacer un camino en México con un rezo de Regina que viene de una información muy importante que entrega Velasco Piña, y entonces ella conocía cómo se hacían esas Caminatas en México y esas Caminatas eran Caminatas del Silencio y allá le entregaron el estandarte, así que ella en su corazón sabía que algún día aquí en Colombia también se iba a hacer ese rezo. Entonces en ese desayuno se lanzó la flecha de la Caminata con una visión muy diferente a la que se hizo la Caminata realmente porque como dice Roberto en un principio era como de protesta, como estábamos en contra, no estábamos a favor de la tierra sino en contra de la megaminería, en contra de todo finalmente. Bueno, y teníamos un pensamiento muy diferente. Las personas que eran medicina estaban manejando cuántas medicinas tenían en su mochila y comenzamos a averiguar, por eso el aval de dónde se viene, cuál es el origen, cuáles son sus usos y costumbres, porque en estos territorios, por ejemplo, no se maneja el yagé, no podemos tener yagé nosotros, los huestas, manejar yagé. Lo que aquí se ha manejado es el tiriqui y el yogo, el tabaco, la miri, la chicha, es una de las medicinas. Entonces se comenzó así más o menos a revisar y qué mayor, porque si una persona maneja medicinas, un hombre tiene poporo, es porque un mayor le ha entregado esas medicinas, porque aquí también a este territorio vinieron y se entregaron más de 30 o 40 poporos sin que estuvieran autorizados pues de entregar, ni porque la persona había hecho el camino para el poporo. Todo iniciado en el poporo es una gran medicina y la respetamos. Entonces desde ahí se está comenzando a poner en orden y diciéndole a la gente, si usted va a tomar yagé, mire a ver con qué taita, de qué territorio es, cuál es su abuelo, quién lo enseñó y todo eso se le está diciendo. Y eso todo es un trabajo también que ha repercutido y lo ha sacado muy adelante en los círculos de mujeres, porque en toda esa medicina y en ese rezo, las mujeres y una están tremendamente comprometidas. En la danza y en todo se pone este rezo para que toda medicina sea usada por los usos y costumbres de cada territorio. ¿Alguna pregunta más? Bueno, escuchamos las historias de todas las abuelas. Nos falta la historia de 15, por favor. A ver, yo nací en un pueblito que se llama Zipacón, cerca de Parque, Muisca, Zipacón. Es un templo muy sagrado que hace parte de todo el rezo y el orden del gobierno instaurado en Pacatapipa. Bueno, caminante, soñadora, pinto, escribo. Me encanta trabajar mucho la joyería, la madera. Tengo una gran facilidad. La Escuela Junomario Santo Domingo me premió en un concurso y estuve en la Escuela Junomario Santo Domingo. Porque tengo muy, 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 muy el arte. Y eso todo está en mí, porque el arte es una conexión con el espacio cósmico, con la gran bómeda celeste. Y desde ahí comienzo, desde muy niña, pues a trabajar. Mi abuelo, que es un Muisca, mi madre, una mujer hermosa, de mucha verdad, de mucho corazón. Aquí me dicen abuela, pero yo no soy casada, nunca hay miedo, manido. Y esa es una de las razones de la abuela que dice, es mejor decirle princesa. Yo soy la reina. Yo soy la reina. Entonces, pues comienzo a trabajar, la verdad, esto, esta conexión espiritual, ya 37 años, comprometida con el territorio, 25 años ya trabajando lo de la luna. Luego comenzamos a encontrarnos, la abuela, ¿cuánto hace que nos encontramos? ¿12 años? Sí, con la abuela, aquí con mujeres como Patricia, como la abuela Fiba, que dice, está en un trancón y ya no vino, de danzas de paz. Mujeres que han estado, que han habido muchas guerreras, y hemos habido muchas guerreras. Estuve también en el canto y en la oración por los derechos de las mujeres, desde mucho tiempo atrás, con flores tomas, con muchas guerreras que han habido por los derechos de las mujeres. Y bueno, pues en ese canto, hace últimamente 15 años, me mandaron al terreno de la calera, porque pues aquí hay 162 nacimientos a poner ese canto por la nárea. Hace 11 años, inicié con la Sierra Nevada, quienes aceptan en un trabajo de lo femenino, con los busintán, trabajo con los abuelos, con los tres mamos, que es busintán, y hace ahorita, hace tres meses, los vamos a entregar un terreno para ser un lugar para las mujeres en la Sierra Nevada. Bueno, pues vengo trabajando todo este rezo, con mucha coherencia, con mucho servicio, soy una mujer que me llaman a muchos espacios, y la madre me decía que hay que caminar, porque esto hay que difundirlo, y soy de las convencidas que las mujeres teníamos que dejar eso privado, de nuestra casa y todo, para salir a lo público, para empoderar mujeres, para estar pues haciendo este canto. Ahorita fuimos a Titicaca, estuvimos haciendo la siembra en el Templo de la Luna, eso es lo último caminante, caminando muchos espacios, en muchos lugares, con la humildad pues que este rezo tiene que llegar a cumplir su misión con toda la humildad, y que en el poco tiempo pues que me queda por esta talla de sembrar, de hacer la danza aquí, la abuela que me ha llamado a ese territorio con unos niños hermosos que colmovidas después de sembrar como ellos sentían la siembra, como sentían la tierra, y como nos contaban de todo lo que había pasado, después de decirles, se danza así, este toque se hace para sembrar, hay que poner la oración, muchas anécdotas han pasado, entre ellas un niño de un colegio del norte, que pues voy a hacer tres talleres y les enseño el manejo de siete plantas medicinales a los niños, y un chiquito me decía, le enseñé el rezo de la hierbabuena, y entonces me decía, es que no, es que a mi mamá no le gustan las plantas, y entonces el niño sembró un vasito la hierbabuena, la metía debajo de la cama, y por la mañana cuando se iba, la metía detrás de la cortina, y él tenía su mática y todo el tiempo rezo, más o menos a los dos meses de tener su planta, la madre le dio un cólico impresionante, tenía por su luna y le dio un cólico tremendo, el niño que ya había estado haciendo el rezo con nosotros, y él sabía para qué era esa medicina, coge la plantita, le quita tres combollos, va y le pone eso al fuego, y le hace el rezo, cerró la planta y pues se la llevó, fue tan increíble que la mamá estaba diciendo, por favor un médico, un médico, un médico, y el niño le dice, no llame al médico, tómense esta agüita, que nunca le dijo a la mamá dónde la debía sacar, luego cuando la madre pues comienza a ponerse bien, la señora me buscó y dijo, te prometo una cosa, voy a llenar mi casa de plantas medicinales, porque esto ha sido milagro, y entonces uno se lleva esa satisfacción, de que siempre que hablamos, le enseñamos a un niño, es como una unción, ustedes vieran cómo salimos, abuela, la carrera, ella también trabaja con muchos niños, la abuela hace un canto, hace una danza, y uno de esos niños prendidos a nuestra ruana, nuestra palda y todo, felices, que quieren más, porque ellos, todo esto, como está el cosmos reposentiendo, todo este canto, toda esta conexión, ellos la tienen ya codificada, ellos simplemente recuerdan, y todos y cada uno de nosotros comprometamos, les voy a pedir, que nos pongamos de pie, y colocamos estas maratitas, igual que abrimos, vamos a cerrar estas ruedas, conectándonos y pidiendo a esa madre, todas las veces que vayan ustedes a un territorio, cuando ustedes compren que se visita, cuando estén en ese espacio del amigo, siempre que vayan a un territorio, pidan permiso, hable el color guardián, hagan los dedos y corazón con mucho respeto, cuando el cerebro se cae, es eso, la meditación, es el encuentro, para hablar, con fin un grado, la oración, es la conexión, para oír, a fin un grado, la oír, la oír, la oír, ¡Gracias! 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 Mamá, agüita santa, agüita sagrada, mamá, dame una bendición, dame una bendición. Límpiame el cuerpo, límpiame el alma, tócame el corazón. Límpiame el cuerpo, límpiame el alma, tócame el corazón. Agüita santa, agüita sagrada, mamá, agüita santa, agüita sagrada, mamá, dame una bendición, dame una bendición. Límpiame el cuerpo, límpiame el alma, tócame el corazón. Límpiame el cuerpo, límpiame el alma, tócame el corazón. Y que baje la agüita del cielo, mamá, para mojar el suelo, alegrar la vida y el corazón. Y que baje la agüita del cielo, mamá, y que baje la agüita del cielo, mamá. Límpiame el cuerpo, límpiame el alma, tócame el corazón. Espíritu de árbol, Espíritu de árbol, acompáñame ya. Espíritu de árbol, Espíritu de árbol, acompáñame ya. Espíritu de árbol, Espíritu de árbol, acompáñame ya. Espíritu de árbol, Espíritu de árbol, Espíritu de árbol, acompáñame ya. Espíritu de árbol, 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 Espíritu de árbol Gracias por ver el video.